¿De dónde llegaste? Me pregunté, lo único que sé que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer. ¡Suscríbete al canal! Chris Jr. tiene 6 años y vive en Madrid, con su padre. María Dolores Dos Santos, mamá de CR7, suele ser quien más ayuda al jugador a cuidarlo y criarlo. Se estima que nació en California, Estados Unidos, el 17 de junio del 2010. Su padre Cristiano Ronaldo, confesó que su hijo le cambió completamente el foco sobre el que giraba su vida. Así se le podía ver participando de su educación, de sus vacaciones, de sus primeros ejercicios físicos. De toda su vida, prácticamente, pese a que la profesión del futbolista puede ser en ocasiones muy esclava por las concentraciones, viajes y horarios de partidos. La madre de Cristiano Jr. sigue siendo un misterio, porque se mantiene en secreto por parte del crack portugués, que asumió su custodia y tutela por una cifra superior a los 11 millones de euros, a cambio de que la supuesta camarera con la que compartió una historia de una noche desapareciera para siempre de la vida de Cristiano Ronaldo. La madre de Cristiano Ronaldo y abuela de Chris Jr., María Dolores Dos Santos Aveiro, se ha ocupado de criar siempre a su nieto y ante las preguntas del pequeño por conocer quién es su madre, la respuesta del padre siempre ha sido al parecer la misma, según la hermana de CR7, Kate Aveiro, Pero, tu madre está de viaje y lo único importante es que papá te quiere y cuida de ti. Después de firmar el acuerdo, al parecer ella se arrepintió de su decisión y por años trató de tener relación y contacto con su hijo pero a pesar de las insistencias, Cristiano Ronaldo no ha accedido a sus peticiones. Se dice que de tal palo tal astilla y en el caso de Cristiano Jr. y su padre, esto se cumple en diferentes aspectos. No solo en el parecido físico sino también en gustos, el delantero del Real Madrid es conocido por su alto nivel de vida y su gusto por la alta costura, algo que parece haber heredado su hijo mayor. Nada de lo que utiliza Cristiano Jr., cuesta menos de 100 euros. Así, es común ver al niño con camisetas de grandes marcas de más de 125 euros cada una. Y es que la ropa que viste Cristiano Jr., no es la típica que puede esperarse de un niño de su edad. Aunque para un bolsillo normal esas cantidades son prohibitivas, hay que recordar que su padre, es nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo uno de los deportistas que más dinero ganan de todo el mundo. Una cantidad que Cristiano Ronaldo tarda en ganar menos de un minuto. Cristiano Jr., participa de las situaciones más importantes de su padre, mientras la rompe jugando al fútbol y disfruta de la vida con CR7. Cada tanto, cuando su padre vuelve a estar en la mira del mundo, aparece, el hijo de Cristiano Ronaldo, Chris Jr., suele acompañar al jugador del Real Madrid a todos los momentos importantes de su carrera, entregas de premios, finales, torneos. En los últimos tiempos, CR7 se encargó de compartir varios momentos en los que su hijo se destaca en diferentes secuencias. Todo indica que al niño le gusta tanto el fútbol como a su papá. Su padre en una entrevista dijo. Las veces que fui a verlo jugar me sorprendió por sus cualidades, me gustaría que fuera jugador, pero no lo presionaré, dependerá de su cabeza, no es igual a cómo nací yo, con dificultades, él no tiene ninguna dificultad, por eso creo que dependerá de su cabeza. Cristiano Jr., es un niño bueno que hace feliz a su padre, desde que Chris ha nacido Cristiano Ronaldo empezó a ganar más cosas y eso lo hizo mejor persona y deportista. Lo más importante es la educación y él crecerá de manera correcta. Él sabe que tiene una casa bonita, bonitos coches, pero que papá trabajó mucho para ello. Él ve mi dedicación en casa, confesaba el futbolista. Sin embargo, sabe que la privilegiada vida de su hijo no impedirá que éste viva momentos duros. Sé que hay periodos de la infancia en los que lo va a pasar mal. Yo también tuve momentos en los que lo pasé mal cuando era niño. Soy lo que soy hoy en día porque hay que ser fuerte para lidiar con la adversidad. Por supuesto, Cristiano Jr. va a vivir momentos de adversidad, hay gente que tiene envidia. Pero lo veo muy feliz, un niño feliz. El luso piensa que Cristiano Jr. es un niño feliz, así haya quienes le digan tu papá no es un buen jugador, el otro es mejor que tu papá, pero es un chico listo como su padre, así que sabe qué hacer, manifestó CR7. Cristiano Jr. debutó en el mundo de la moda junto a su padre. El pasado agosto llegó su colección de Nimi y ahora acaba de lanzar la versión infantil, CR7 Jr., en la que usa como imagen promocional a su hijo de 7 años. La línea de ropa CR7 Jr. ya está lanzada y ya reúne más de 34.000 seguidores en redes sociales. Decenas de fotos para crear un mural enorme con Cristiano Ronaldo Jr. como protagonista. Desde pequeño y ya haciendo negocio como los mayores. Cristiano Jr. estudia en el prestigioso Colegio British Council School de Madrid, localizado en Pozuelo de Alarcón, por lo que el colegio se encuentra cercano al lugar donde reside. El colegio es mixto y la educación que se imparte es bilingüe, inglés y castellano. Sin embargo, lo que convierte a este centro en uno de los más elitistas del país es el precio de su matrícula, que ronda los 12.000 euros al año. En este colegio, Cristiano Ronaldo Jr. comparte aulas con algunos de los hijos de los famosos y personalidades más importantes de España. Al pequeño Cris Jr. Lo acompaña a clase su abuela María Dolores, y su padre en las ocasiones en las que la agenda se lo permite. Hace meses su padre publicó, una típica imagen de padre e hijo haciendo las tareas del colegio. En la instantánea, se aprecia al jugador del Real Madrid revisando los deberes de su hijo, mientras el pequeño lo observa detenidamente. Cris Jr. no tiene una figura materna, más allá del cuidado que le da su abuela. En los últimos tiempos, se lo vio muy cercano a Georgina, la pareja de Cr7. La novia de su padre, está ejerciendo de madre de Cristiano Jr., la modelo se ha ido con el pequeño de siete años a disfrutar de unos días de vacaciones a Ibiza sin la compañía del jugador luso. Desde entonces, Georgina siempre ha prestado una especial atención a Cristiano Jr., posando junto a él en las fotos y pendiente de él en todo momento. Cristiano Jr., ha confesado en varias ocasiones que es fan de Leo Messi y a pesar de que su padre y su ídolo compitan por el mismo premio y jueguen en equipos rivales, el niño no quiso perder la oportunidad de volver a ver a su ícono del fútbol. Su padre, Cristiano Ronaldo posee una fortuna estimada en 250 millones de euros y pretende que todos los miembros de su familia entren en el reparto de la herencia. También los tres nuevos integrantes del clan. Al futbolista del Real Madrid no le gusta dejar nada a la improvisación. Como buen previsor, el jugador luso quiere garantizar un buen futuro a toda su familia cuando él ya no esté. Por ello, tras la llegada de sus tres hijos, Cristiano ha cambiado su testamento para incluirlos. Ellos, junto al primogénito, Cristiano Jr., serán los grandes beneficiarios de la enorme riqueza de su padre. La madre del jugador, Dolores Aveiro, también tiene un destacado hueco en el reparto de la herencia. Pero no son los únicos que están incluidos en el documento legal. Haciendo gala del perfil tan generoso que tiene entre los suyos, los hermanos de Ronaldo también están dentro, al igual que los sobrinos. Estos últimos, no obstante, no podrán disponer de la herencia hasta que no alcancen la mayoría de edad. Para finalizar, se dice que su padre, busca casa y colegio en Londres, la marcha de Cristiano Ronaldo del Real Madrid podría estar más cerca de lo que parece. Por si fuera poco, también afirman que su padre es seguido muy de cerca por el Manchester United, club en el que militó antes de su fichaje por el club blanco. Esto fue todo por hoy, gracias a todos ustedes por su apoyo, son los mejores. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.